Ahora sí. Paramos. Al menos en el modo... Contra bots funcionaba bien. Esperemos que siga así. Este mapa no me lo conozco mucho. Por no decir que no me lo conozco nada. Buah, este mapa es de francotiradores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es un rifle francotirador, esto es un rollo. Vale. ¡Muere pesado! ¡Está arriba! ¡Vaya! 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 Me concentro un montón ¡eh! ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Están agribiando aquí, no los dejan. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que está en un buen sitio para estar. Vale, bastante bien. Bastante mal. Vale, vale, vale. asistencia we've taken the lead It's too close, fight harder. UAB online. Taking the lead. Hunter killer drone on standby. Hunter killer drone deployed. ¿Qué? Una zona muy guay para estar. es que aquí no puedo hacer nada y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Perfecto! ¡Increíble! ¡Uf! Me concentro un montón jugando a este juego! ¡Me he cargado en toda la cara! Esto puedo no utilizar el cuchillo porque... ...lo tengo como mal ubicado el cuchillo. MEP ... 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 Se lo está pasando el teta. Eh, esto ya saben jugar. Buah. Me loco mío de lleno. No. No. Qué mal. Qué mal. Venga ya tío. Venga. Qué son todas esas explosiones tío. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buenísima! ¡Ah, por la espalda! ¡Vaya! Ah, eso no ha sido por la palda de esos que me he ido yo. ¡Uh, qué mala puntería! ¿Por qué no lo he llegado a matar? ¿Por qué no lo he llegado a matar? ¿Por qué no lo he llegado a matar? ¡Venga ya! ¿Por qué no lo he llegado a matar? 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 ¿No lo he llegado a matar? La zona caliente es esa de ahí. Buah, que contraverso no puedo, eh. Niveles altos... He notado muchísimo la diferencia. He notado la estrategia del francotirador. No. We've taken the lead. We lost the lead. It's too close, fighter. We've taken the lead. Enemy UAV spotted. Hostile hunter-killer drone inbound. Susto me ha pegado este, macho. Vaya. El de arriba me tuvo que pegar. Toma la, gazo raro. Hostile hunter-killer drone inbound. We've taken the lead. We've taken the lead. Cover me. Reloaded. Recon for deployment. Hunter killer drone. UAP online. Friendly hunter-killer drone deployed. Be advised, hospital hunter-killer drone inbound. Reloading. Cover me. Heads up. UAP spotted. Vale Vaya por Dios Ah, por la espalda Eso no me lo esperaba, ¿ves? Ah, por la espalda Ah, por la espalda Ah, por la espalda Ah Ah, he sido He sido la baja final No puede haber sido la baja final porque hemos ganado No lo he hecho mal del todo Al final me he recuperado para hacer niveles tan altos A ver, yo creo que el tercero habrá quedado Pues no, he quedado primero Toma ya Pringao, pringao Estos niveles se suben demasiado bien Han dado un arma nueva No me he traído la supertocha Pasando Bueno Tampoco Me he andado ahora en cosa Vale Vale, esta gente es de mi nivel Me he metido en una partida Que vamos perdiendo por poco ¿Sabes? Buah Un pavagachado Matando a cuchillo Enemie UAV spotted Hostile hunter killer drone inbound Hostile predator missile inbound Hostile hunter killer drone inbound Ah 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 ¿Cuánto rato va a estar esto así? A ver, que ya me aclaré. Vale. ¿Qué pesado el agachadito, tío? Me tiene una partida perdidísima, tío. No, 9-20 y pico, creo, cuando ha entrado. Ay. Eso es trampa. Paga más. Paga. Estos juegos paga, paga los odio. En el momento aún me entretengo. Yo creo que mi equipo lo he hecho bastante bien para haber entrado tan tarde. Ya te digo, 13. Buscamos otro equipo. De mi nivel y en una partida normal, por favor. Andar, que le han puesto aquí en nivel 3. ¿Qué? 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 Bueno, la partida desde el inicio. A ver si ahora se nos da mejor. Este mapa tiene algunos puntos interesantes. He jugado mal mis cartas. Tío, me parece que me ha matado otro. No puede que no. ¿Cómo hace la gente para arrastrarse? Me acabo de liar. He tocado el botón que no debía. Y no le ha cagado, pues mira. Vaya, tenía otro ahí al lado. Me doy para los que están lejos. Toma, granada para mí mismo. ¿Qué te parece? Fue entre 3, tú. ¿Por qué me muevo tan raro? Me largo. ¡Qué mal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, 5! Vale. He remontado un poquito. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Me gusta, nos están avasallando demasiado en la base. Ahorita baja Ahorita baja Ahorita baja Ahorita baja Ahorita baja Ahora ha subido por lo menos al nivel 5 Bueno, ha estado bien A ver, última partida con Victoria Y lo dejo que mañana toca madrugar Bueno, ya empezamos en partida empezada Buah, partida empezadísima Buenísima esta Ahorita baja Ahorita baja Ahorita baja Ahorita baja Ahorita baja Ahorita baja Torpe Uh, no habré matado yo a este con cuchillo Pensaba que era la última Pensaba que era la última, pero ¿Qué vas a empezar perdiendo? Lo estaba haciendo bien, eh No sé si he llegado a morir alguna vez Ahora que lo pienso O sea, me ha sabido poco que estaba empezada esta partida no cuenta como partida Ah, no, de todas maneras Ah, no, de todas maneras es la partida con Victoria, es verdad Otra más Yo creo que he sido la MVP del equipo perdedor Otro nivel más Algo me han dado Ya ves, 14 Y en un equipo que estaba perdiendo Andalizer Eh, prefiero esto Lo que no sé cómo puedo cambiar las... Si es que se puede Las habilidades de... De racha de bajas Si tiene que poder, ¿no? Ni puñeto la idea Vamos a por una victoria Eh, en esta no Bueno, si ganamos era por el... Por el equipo Por Milo ¿Cómo me meten nivel 20 con niveles... Tan altos, tío? Te lo sigo Web ponemos Smarto Está muy 스테 fertig Entonces se cria Lo cierto Personas ¿La T Milo Ya Cada ¡Suscríbete al canal! 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 ese siempre me mata otra vez el pesado toma victoria va a final y no consigo la envidia por poco quizás si consigo la envidia es partida perfecta vamos por poquito vale vamos a ver que hemos conseguido un accesorio nuevo esto es enfundado rápido no me interesa o nada ya está igual no se lo voy a poner así que que os den a las armas pues nada dejamos el vídeo por aquí y el directo y ya sabéis dale like suscribíos seguidme en twitch seguidme en youtube y nos vemos en el siguiente adiós